¡María! ¡Qué día nos está pasando! ¡Hay infames! ¡Cuatro coches por delante! ¡Estás volgando la energía! ¡No haces otros cuantos! Vale, buena, 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 buena Bienvenidos de nuevo a un nuevo video de Killambo Y vamos a jugar Ya esta última parte de Ya So One Bueno, espera, voy a bajar el volumen porque hay mucho ruido por el metro Vale, ok ¡Me va, eh! ¡Eh! ¡Dios! Vale, sí, sí Muy bien Vale Bueno, no entiendo A estas criaturas Vale, vamos Ok Voy a subir el volumen Vale, ya esta ¡Ok! ¡Mierda! ¡No, los tres, no! A ver ¡Aaah! ¡Lo sabía! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ok! ¡Perfecto! Vale La verdad es que es un poco difícil Porque si le das un puñetazo Vale, ok ¡Vamos! ¡Cómo! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Vale A tomar por culo ¡Eh! Vale ¡Ok! ¡Vamos! Vamos a ver Vamos a ver ¡Ah! Los débiles, ¿no? Delante de nosotros Vale, ok Vale Vale Pero con explosión Vale ¡Ah! ¡Qué fácil dice! Pero si está haciendo daño Marcus Bueno Vamos a ver ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Calla! Vale Muy bien Muy bien Muy bien ¡Ah! ¡Ah! Vale Necesito a ti Ya ¡Vamos! No, no Vale ¡Uy! ¡Ole! Vale Creo que aquí abrí eso Sí o sí Por huevos Vale ¡Vamos! Sí Lo tienen que abrir Vamos ¡Uy! ¡Viene! ¡Viene! ¡Joder! ¡Hala! ¡Hala! ¡Todo el mundo contra mí! ¡Mira! ¡No tengo! ¡Hombre! ¡Alea! ¡Hala de munición! A ver Si lo hago bien ¡Ah! ¡Venga ya! Igual Vale Prácticamente He dicho lo mismo Que Marco un Fénix ¡Ah! ¡Venga ya! Vale Es el mismo sitio Perfecto No Esto no A ver Abrir esto mejor Vale Gracias Vale Ahora ¡Ah! ¡Mierda! A ver No tienes una bomba Solamente por un infame Tío ¡Oh! Puta inteligencia Ya ¡Ya! ¡Ya! ¡Lo sé! ¡Ah! ¡Ya! ¡Lo sé! Allá arriba no puedo hacer nada Vale ¿En serio? En serio En serio En serio Bueno, en fin Vale, ok No me ha dado tiempo Bueno, vamos a intentarlo de modo Porque es un poco difícil Hay que reconocer Que es difícil Y vamos a ir rápido Porque Si no Necesito Esto es, vale 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 Y así siempre Ok No pasa nada por intentar de nuevo Vale, sí, que tiene que evitar, evitar, evitar Vale A ver Vale Vale Bueno, bien Vale 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 Ya que viene desde aquí Vale 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 A la tope Bueno, da igual Ah, se ha muerto ¿Por qué sí o? Mierda Mierda, 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 por favor Olé Bien Olé Pasaremos a buscaros en cuanto pongáis los datos Vale Muy bien Oh, no Es tu casa Tu casa Hazles daño Eh Vale Vale Ya está Vale Vale Que me muero por... Hombre Hombre, hombre Hombre, si no está Don y me está violando Tres tíos Es normal Cada vez es más complicado Hay que reconocerlo Bueno, no pasa nada Pero estamos en el final Que es lo más épico Vale Que, ostia, un minuto Mierda Vámonos Tenemos que saltar Pues venga Hola, hola Y se han explotado así Porque sí Ahí va Hemos perdido Eh, venga Vale Ya, ya Pero si te vienes Gracias Vamos Ok, perfecto Rompemos esto Eh, bueno, vale No sabía que había otro tubo Bueno, es normal Pero me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Sí, señor Qué gracia Vale Vámonos A ver Vale Muy bien Eh Eh Ah, vale ¿Qué? What? Bueno Vale A ver Sin pasar Que luego morimos Y a tomar por culo Boom No lo ves Este chaval Eh, pero va a tope Muy bien, muy bien Muy bien Creo que ya está La super parte final Mípica Bueno Supongo que habrá armas Así para prepararse Y esas mierdas Ah, pues mira, sí No me acuerdo No me acuerdo Cómo se enfrentaba Contra este tío Uy, mierda A lo mejor que yo quería Cambiar por algo Esto Esto Como tengo solamente Cuatro flechas Voy a coger El fracotillador Mejor Por si acaso Esto Y el otro A ver Esto de aquí Ya está Las balas al máximo Joder Ahí está Joder Es que mirale Mirale cómo anda Oh Servir a la reina Servir a la reina Las series Toma por culo Órgeme Vale Tiene un lanzaganadas Creo yo Y hay un cuerpo Y bueno Creo que eso Está protegido Y Ah Ahí no me hace daño Por la oscuridad Supongo ¿Vale? Es jodido ¿Vale? Vale Está muerto Ok Joder Ya Ya lo sé Tío Ah Vale Tiene una chupera Meta De una Guau Vale La han atacado No sé Si Ala 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 Vale Vale Vamos al otro lado Ahí hay luz Oh No me digas Oh Qué hostia Mala Ah Coño Este A ver Mierda Vale Es un poco Jodido Eh A ver Si hace algo Hace algo O no sé Ah Bien Corre Corre A ver Tú Deseñuelo Que paso Trabajas Vale Vamos Ah Vale 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 No No quería apuntar Porque Venía ya Los pájaros ¡Orbea! Vale Es un poco No sé No me acuerdo Que era A ver Tan Un poco épico ¿No? No me acuerdo Vale Ahí O vienen O ¿Valen? Ah Joder Si me hace daño Vale Vale Ok Es normal Es normal Ala Ala No me molestéis Vale Hostia Chaval Vale A tomar Por culo Vale Que venga Que venga Que venga Nada Vale Vale Ya no Ya viene Ya viene Vamos Vale Voy a Coger la ballesta Mejor Mejor voy a Coger la ballesta Creo que sería Recomendable Tengo la ballesta Vale Perfecto Bueno Ya no cojamos Lo otro Ya me pare O también Joder Podríamos haber tirado Ganadas Joder No he pensado Como no estoy acostumbrado A tirar ganadas Vamos a ver Venga Que si A ver A ver si Se despeja El tío este A ver Venga 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 Por favor Vete Haratake A ver De ahí Con todo se ocupa De lo otro Vale Está muerto Don Por gilipollas A ver Sal Que a ver Hay que hacerle Ojo Justo cuando viene Oh No era Claro Vale Bueno No se si lo hemos Eso Vido O no A ver Si sale bien Esta Eh No ha estado Nada mal Hostia Joder No me digas A ver No Lo he hecho mal A ver Uy No No Oh 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 Mira Solamente tengo esto Un poco jodido Estoy un poco lento, ¿no? Porque no me acordaba de eso A ver, espera, que me cago A ver Menos mal, chaval A ver Ahí, ahí, ahí Ah Bueno, eso Eso es volado, la verdad Vale Mientras esté dando Vale, ya está No sé si se ha mojado al otro lado Habrá armas o cosas así Esto está cerrado, por supuesto Ahora ¡Vamos! ¡Hostia! Vale, 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 vale Joder Es, pero Es difícil de cojones, chaval Pero difícil Vale Aquí tengo luz Así que Vale, vale, vale ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! A ver ¡Coño! Si tengo una Una torreta aquí ¡Coño! ¡Eh! ¡Ah, vale! ¡Oh, sí! Justo donde la torreta, chaval Veale Vea que feliz está ¡Ah! Me voy al suelo Porque soy feliz Le he partido la cara Joder Bueno, no está nada mal No sé No sé por qué Pero la primera vez que jugué A Yasun Warp Me parecía un poco más épico Pero ha sido un poco tranquilo Me encantaría Que se lo caiga Y que se caiga Estaría chulísimo Ahí están los datos ¡Hala! ¡Ay, ay, ay! Voy a tocar algo ¡Hala! ¡Muy bien, Marcus! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, al fondo del todo ¡No jodas! ¡Ah, bueno, pega! Sí, no sé Hay que ponerlo ahí Claro, claro Está Está de dentro Ahí ya todos los túneles A tomar por puro ¡Vamos! ¡Papárate, Marcus! ¡Vamos! ¡No te juegas! ¡Maldita sea! ¡Sumid! ¡Venga, venga, venga! Espera, tenemos unos cuantos problemas por aquí Dios, eso es difícil, ¿eh? ¡Toma, Marcus! ¡Aparlo! ¡Buah, chaval! ¡Jojojo! ¡Vamos a cenar! ¡Uy, qué coño pasa! ¡Jajaja! ¡Wow! ¡Genial! La verdad es que es una escena muy buena La verdad Esta escena Eso debe pesar un huevo la madura esa ¿Qué vamos a hacer mañana? Vamos a follar Hace un rato, sus guías han logrado colocar la bomba de masa ligera Hemos destruido la fortaleza enemiga Esta guerra nos ha salido cara a todos Ha destrozado nuestro mundo Pero prometo que lo reconstruiremos No lo entienden No saben por qué libramos esta guerra Porque no podemos parar No pararemos Porque lucharemos, lucharemos y lucharemos Hasta que ganemos O moramos Y aún no hemos muerto Bueno, chicos Aquí ya ¿Qué coño de pantalla es esta? Empezamos bien Vale Hay ideas en los créditos Que no sé por qué no están los créditos Bueno, espero que os haya gustado muchísimo Toda la gran guía de Jazz of War El final realmente queda bastante abierto Pero es una gran lástima y una gran putada Que Jazz of War 2 y el Jazz of War 3 Sea solamente para Xbox T60 Y no está para PC Con lo cual no pude No puedo continuar la guía de Jazz of War Ni pude jugar el 2 y el 3 antes Y bueno Aún así Concluye toda la historia del Jazz of War 1 Este gran vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Y hasta otra divertida guía Mía de Kei Rambo